El partido tendrá como escenario el Libertadores de América, arrancará a las 17,10 horas, tendrá el arbitraje de Néstor Pitana y televisación de Fox Sports Premium. El verano fue bastante movido para Independiente, en donde su entrenador Ariel Ollán estuvo en el ojo de la tormenta tras las idas de jugadores como Fernando Amorevieta y el delantero Emanuel Gigliotti. Pero también dejaron el rojo, nombres como Maximiliano Meza y Leandro Fernández, aunque logró retener a su arquero Martín Campaña, quien casi emigra al fútbol brasileño. Sin embargo, se reforzó con Pablo Pérez, excapitán de Boca, y el paraguayo Cecilio Domínguez, la compra más cara del club en su historia, pero que no estará ante el equipo cordobés. Por su parte, el técnico de talleres, Juan Pablo Boivoda, citó a solo tres de los refuerzos que llegaron para este 2019. Encho Díaz, Dairo Moreno y Sebastián Palacios, pero no así Lionel Rivas, ni Ignacio, Nacho, Méndez. La Té tiene un 2019 lleno de expectativas, dado que disputará la Copa Libertadores, torneo en el que comenzará a jugar el próximo 6 de febrero, en las instancias previas a la zona de grupos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!